Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos a mi gente de la República Dominicana que nos están viendo por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana, canal 58 de Artis y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 1.15 de Telecable WIM y en San Francisco de Macorís 307 de Telenol. No hay para nadie en la República Dominicana, el norte, el sur, el este y el oeste en sintonía, aunque haya mucha lluvia, con la verdad hablada. Saludos al mundo, a mi gente de Valencia, de España, de Francia, de París, que nos están escuchando por DefrenteRadio.com, la poderosa de la radio de New York. La voz de Dios y por ende, la voz del pueblo. Primeramente pedirle a Papá Dios que nos dé mucha, 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 mucha fuerza espiritual, mucha energía positiva, pero sobre todo mucha humildad. Pasamos inmediatamente a nuestro departamento de prensa, allá tenemos en La Vega, la doctora Paola, Pavel, en Cotuí, Ernesto Junior, en New York, Don Jorge Rodríguez, Don Cornelio Olivo, el que más sabe de deportes. El sultán Graviel Valcácer rompió récord en esta temporada de béisbol. Don Víctor Jiménez y la siempre carimática Alesa Castillo con los titulares. Adelante, producción. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Policía Dominicana arresta 150 ciudadanos en las últimas 24 horas. Desmantelan red de policía nacional dedicada a la venta de municiones a particulares. Tras crítica de Biden, Trump llega a miting en un camión de basura. 13 provincias de República Dominicana en alerta, anuncian lluvias significativas. Asamblea de la ONU aprueba una resolución contra embargo de Cuba. Muere a los 97 años el secretario de las Fuerzas Armadas Ramiro Matos González. New York, dictan cadena perpetua a dominicano que mató a empresario. Encuestas dan ventaja a Harris sobre Trump en estados claves. Harris recaba voto joven, Trump se presenta protector las mujeres. España, suben a 158 muertos en desastres naturales en el este. El ejército detiene 34 indocumentados en bosque las matas de Farfán. Agricultura llama a consumir plátanos ante sobreproducción. Senado Dominicano se abocará a actualizar un conjunto de leyes. Dictan 20 años prisión a hombre por violar a su nieto de 8 años. Codwebe Sociedad Dominicana necesita reformas urgentes. Leonel encabeza en España una asamblea de la Fuerza del Pueblo. PRM Santo Domingo lamenta muerte ex-regidor Abel Matos Pueblo. Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón. Colombia pide a Maduro que presente las actas de triunfo. Hispanoparlantes suman 600 millones en el mundo. Estados Unidos lanza otras 275 sanciones contra la industria militar rusa. Estados Unidos, Biden llama, basura, a los partidarios de Donald Trump. Carl Anthony Towns anota 44 puntos en victoria New York Knicks. Dodgers ganan la serie mundial tras capitalizar errores de Yankees. Leones siguen en la cima béisbol. Licey y Estrellas obtienen triunfos. El juicio contra Wander Franco comenzará el 12 de diciembre. Vameso derrota a San Carlos y avanza a final del TBS Distrito Nacional 2024. El dólar subió un centavo y este jueves era vendido a 60.24 pesos. Ahorro creció en República Dominicana un 14% anual en dos décadas. Banco Popular busca reducir sus emisiones un 38% para el 2050. BHD entrega premio Mujeres que cambian el mundo. Collado en Roat Show, gracias Orlando por creer en Dominicana. Cancillería, no hay dominicanos entre víctimas del este de España. Arrestan en AILA deportado de Estados Unidos buscado por 7 asesinatos en República Dominicana. Prosigue labor para garantizar seguridad a Aeropuerto Haitiano. Excelente, excelente. Cuántas informaciones, cuántas noticias en cuestiones de minutos. Somos los más informados. Vamos inmediatamente con los comentarios de los titulares. Adelante, producción. Ay, mamacita. Tras crítica de Biden, Trump llega a mitin en un camión de basura. Este Trump no es fácil. ¿Eh? Ese Trump no es fácil. Genial. Adelante, adelante. Vamos con Trump. Mamacita. Donald Trump se subió el miércoles a un camión de la basura para sacar partido de un desliz del presidente Joe Biden sobre sus seguidores. Creo que el comentario hecho por ambos, porque en realidad son dos, sobre ser basura, quizás refiriéndose a 250 millones de personas, no deberían haberlo hecho. Eso es como lamentables para Hillary. Esto es los lamentables para Hillary. Y creo que esto es peor en realidad. Para Joe Biden, hacer esa declaración es realmente una vergüenza. En la red social X, el presidente intentó quitar hierro al asunto diciendo que se refería a la retórica odiosa sobre Puerto Rico lanzada por un partidario de Trump. Hablando de ello, Biden afirmó que la única basura que veía flotando ahí fuera eran los seguidores de su rival por la presidencia hace cuatro años. El comentario se ha convertido en un balón de oxígeno para Trump y una loza para la vicepresidenta, que se desmarcó de su jefe diciendo que está en desacuerdo con cualquier crítica a las personas basada en por quién votan. Trump aprovechó la ocasión y en un mítin en Wisconsin vistió el chaleco con el que se le vio subir al camión de la basura horas antes. Los comentarios de Joe Biden fueron el resultado directo de la decisión de Kamala de presentar a todos los que no la votan, que son muchos, como malvados e infrahumanos. Y sabemos que es realmente lo que creen, porque mira cómo te han tratado, te tratan como basura, tratan a todo nuestro país como basura con las fronteras abiertas, con todas las cosas horribles que han hecho para dañar a nuestro país, la inflación que nunca debería haber ocurrido. A pocos días de los comicios aumenta el miedo a que el republicano rechace el resultado, como hizo en 2020, si pierde. Más temprano denunció trampas a una escala nunca vista antes en Pensilvania, uno de los estados clave para decidir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Harris, de 60 años, también estuvo en Carolina del Norte y en Wisconsin, dos estados clave junto con Pensilvania, Nevada, Michigan, Georgia y Arizona, la que puede convertirse en la primera mujer negra presidenta de Estados Unidos. Bueno, bueno, yo le dije a ustedes ayer, señores, el comentario que hicimos ayer, oigan bien, yo no estoy aquí para criticar a nadie, ni estoy con nadie, como me llamaron mucha gente, yo estoy aquí para ser crítico de las cosas con la verdad hablada. Eso que dijimos aquí ayer, toda la prensa anglosajona, todo el mundo le cayó encima al presidente Joe Biden, inclusive dijo que le hizo lo que yo le dije, le hice un gran daño a Kamala con ese pronunciamiento, salió ya a arreglarlo un poco, pero eso no fue fácil. O sea, para que ustedes vean que aquí no nos parcializamos, cuando lo digo el comediante, lo critiqué y le caí encima porque los puertorriqueños son gente buena. Ahora, si lo dijo Biden, tenían que decirlo. Y ayer llamaron más de siete u ocho personas diciendo que yo estaba defendiendo a Trump. Yo no defiendo a Trump. No, yo defiendo la verdad. Y lo que está mal, está mal. No importa que lo diga el presidente de Estados Unidos y de quien lo diga, porque esta es la verdad hablada. Estamos claro. Ahora critiquen al New York Post, critiquen al New York, al New York, al New York, al, 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 al del Iñú, critiquen a todos esos grandes periódicos que le cayeron encima al presidente, el igual que nosotros en el día de hoy. ¿Verdad? Por ese comentario que no, que no estuvo bien, no estuvo bien. Y lo que no está bien, no está bien. bueno, seguimos, seguimos que más tenemos producción, que más tenemos asamblea de la ONU aprueba una resolución contra embargo de Cuba ya deben de dejar esa vaina de Cuba, Cuba ya no es ni ton ni son, ya eso de embargo no pega sinceramente a Cuba, yo creo que un embargo se lo merece fuerte, maduro el otro de de Nicaragua, Daniel Ortega pero ya Cuba los pobres ya está listo y servido quítenle ese embargo a ese pueblo cubano adelante, adelante La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles por abrumadora mayoría una nueva resolución contra el bloqueo estadounidense a Cuba vigente desde hace más de 6 décadas en una nueva victoria moral para la isla aunque tendrá escasos efectos como ha ocurrido con las anteriores la resolución recibió 187 votos a favor, dos en contra Estados Unidos y su aliado Israel y una abstención esta es la 32ª declaración no vinculante que las autoridades cubanas presentan desde 1992 a favor de la necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba que ha marcado la vida de los cubanos desde hace más de 6 décadas para las autoridades de la isla el embargo es el principal obstáculo para su desarrollo y causa de la profundidad crisis económica que sufre y que se ha traducido en un éxodo de la población y el profundo descontento social hace 10 días la isla sufrió un apagón generalizado de su obsoleto sistema eléctrico debido a la carencia de combustible que afectó la generación y provocó inestabilidad asociada al estado precario de sus plantas producto del bloqueo estadounidense dijo el canciller Bruno Rodríguez en la tribuna de la ONU excelente, excelente seguimos, seguimos que más tenemos producción que más tenemos mamacita agricultura llama a consumir plátano ante sobreproducción muchos plátanos muchos plátanos plátanos baratos adelante, adelante muchos plátanos en Santo Domingo mangú y mangú con salami y ahora con esta lluvia mucho salami mucho mangú adelante, adelante mi deber anunciarle al país que hace unas cuantas semanas estamos teniendo una superproducción de plátanos que ha aumentado desde 8 millones de unidades hasta 11 millones de unidades diarias esta importante producción ha impactado significativamente en el precio de los consumidores es importante aprovechar la ocasión para bueno yo me voy a quedar en la capital yo no voy para la vega a buscar nada con toda esa lluvia que hay en esa carretera quedo tranquilo mandé a comprar 100 pesos de plátano mandé a comprar 5 huevos mandé a comprar 200 pesos de salami y voy a hacer un mangú con huevo y salami y un aguacatico y me quedo en la capital así que allá tenemos los muchachos yo no voy para allá no me esperen Paola ni me esperen Pavel si usted tiene su compendio de noticias porque yo no corro en agua yo cuando hay agua soy como el cangrejo me quedo en mi cueva adelante adelante la vega adelante este es el resumen de noticias en la verdad hablada la vicepresidenta de la república Raquel Peña manifestó este miércoles que el país ha tenido un crecimiento económico sostenible que lo posiciona como la séptima economía de América Latina y el Caribe según Peña del 2020 el país atrajo 14.200 millones de dólares en proyectos de inversión superando las metas anuales dentro de la estrategia de desarrollo en el juicio de fondo contra los imputados en el caso Catlie el ministerio público incorporó este miércoles nuevas pruebas documentales incautadas durante los allanamientos realizados a los imputados así como testimoniales el fiscal Jensi Carmelo testificó que al allanar una residencia ubicada en Gascue donde se encontraban los imputados Braulio Manuel Lugo y Alejandro Arturo Batista Bustamante alias El Gato acusados de explotación sexual encontraron drogas de diferentes tipos el centro de operaciones de emergencias COE mantiene 13 provincias en alerta debido a la incidencia de una vaguada y los remanentes de un sistema frontal que pueden causar inundaciones asimismo mantiene en alerta amarilla las provincias Puerto Plata María Trinidad Sánchez Espaiat Ato Mayor El Ceibo y Samaná Con la constitución proclamada el Consejo Nacional de la Magistratura CNM tiene ahora la tarea pendiente de reunirse para entre otras cosas escoger a quien sustituirá a la Procuradora General de la República Miriam Germán Brito selección que se hará con la nueva modalidad contemplada en la Carta Magna La permanencia de Germán en el cargo responde a una petición realizada por el presidente Luis Abinader a mediados de agosto Desde entonces han pasado dos meses y medio El presidente de la Cooperativa Arrocera de Valverde y expresidente de Fenarrós Ingeniero Iván Tio solicitó al presidente Luis Abinader declarar el arroz como producto de seguridad nacional argumentando que los productores dominicanos no están preparados para competir con el arroz importado bajo los términos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos Centroamérica y República Dominicana D.R. Kafka Tio expresó la preocupación de los arroceros por la inminente llegada de enero ya que el gobierno aún no ha ofrecido garantías sobre posibles medidas para frenar la entrada masiva de arroz procedente de Estados Unidos excelente 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 cuantas informaciones cuantas noticias en cuestiones de minutos vamos inmediatamente eh con lo que ustedes esperan dicen dicen que dicen que los hombres sabios cuando vemos la cosa un poco difícil hicimos lo que hicimos nosotros yo les dije a ustedes si ganan los Dodgers estoy agradecido por Manny Mota y ese equipo porque nos dieron instrucción de bateo cuando éramos deportistas en la liga menores y los Yankees fueron más de 30 años viviendo en el Bronx mi corazón está ahí pues yo les dije a ustedes que cualquiera de los dos que ganara pues yo me sentía bien ganaron los Dodgers pero quien soy yo para hablar de deporte ustedes van a ver cosas que ustedes no lo vieron anoche en ningún canal en ningún sitio de lo que sucedió en el Yankee pero lo van a ver aquí ahora con el que más sabe de deporte el sultán Gabriel Balcácer y Don Jorge Rodríguez directamente desde el Yankee Estadio anoche adelante adelante este breve deportivo es presentado por Peligro Sport el líder en utensilios deportivos Rosa Pharmacy tu farmacia Credit City repara y aumenta tu puntuación de crédito con Credit City si Baomi Products que te recuerda que si tiene loguito ponlo en el carrito Canal América en las grandes ligas mis dilectos amigos con el grito Let's Go Dodgers de más de 400 fanáticos que se quedaron esperando hasta que lo echen del Yankee Stadium estos fanáticos de los Dodgers están felices pues los Dodgers conquistaron su campeonato mundial aquí en la casa de los bombarderos un complicado partido con 49.263 fanáticos que se mantuvieron de pie hasta la quinta entrada porque después las cosas comenzaron a complicarse para los Yankees el resumen ahí está en la misma parte alta de la primera entrada los Yankees iniciaron su ataque con cuadrangular del juez Aaron George con Soto en base para poner el partido temprano 2 a 0 arriba el Bronx pero eso no terminaba ahí también puso de su parte Jazz conectando un vuelavarda por el jardín derecho y poniendo el partido 3 a 0 en la baja del segundo episodio Veldugo conectó imparable y Volpi anotó la cuarta carrera de los bombarderos en la baja del tercero Jim Carlos Stanton conectaba cuadrangular para poner el partido 5 a 0 en la alta del quinto episodio el fatídico quinto episodio que jamás era olvidado por los fanáticos de los Yankees comenzaba complicándose la situación con elevado al central increíblemente como ven en pantalla el juez cometió un error de niños y ahí empezaron las cosas a dificultarse para los Yankees Gary Cole no le gustó el error siguió el partido luego vinieron algunas jugadas y una de ellas fue el segundo error con un batazo cargado por la parte derecha del campo corto y un tiro errático a tercera que pretendía forzar a un Dodgers y esto se ponía ardiente dos outs Gary Cole trataba de carmar las acciones después de un ponche vino a enfrentar a Mockivet un rodado inofensivo por la parte derecha que Rizzo sin dificultad lo atrapaba pero el pitcher no entró a cubrir las bases y tampoco Rizzo hizo el intento de atacarla y así Mockivet llegaba con un infil hit la primera carrera de los Dodgers anotaba en el marcador de ahí en más vinieron muchas jugadas batazo del MVP Freddy Freeman también un doble del dominicano Teoscar Hernández para empatar el partido no pero así no seguimos y seguimos con el partido después de ver todo eso que sucedió en la alta de la quinta vamos a la baja de la sexta Jim Carlos Stanton conectaba elevado de sacrificio cuando el juego estaba empatado Soto anotaba desde tercera la carrera de la ventaja 6 a 5 de nuevo arriba los Yankees en la alta del octavo Luz conectaba elevado profundo al jardín central Kike Hernández otra vez anotaba la carrera del empate pero el ataque azul continuaba en esa misma entrada en la octava alta Mockivet hacía contacto con la pelota y con un elevado al jardín central Itman anotaba para ponerse delante 7 a 6 de ahí en más los Toyes comenzaron a hacer movida de lanzadores y el dirigente Robert no se dormía en ningún momento para sorprender a todos trajo a cerrar el partido a Wocky Bueller y de 1, 2 y 3 retiraron a los Yankees lo demás es historia Estuvimos compartiendo con los campeones en su cueva la cueva que los bombarderos le facilitaron a estos vestidos de azul con blanco los Doyers estuvieron celebrando con champán sonrisa y alegría y nosotros estuvimos presentes congratulations congratulations you do excellent job man in this series how you doing I'm doing amazing this is just an absolutely unbelievable experience just being in here right now winning a championship my rookie year just I can't even put it into words Mr. Robert congratulations how you doing come back with you so what are you feeling right now I know you're very excited right now but talk to me about that I mean I just I can't even with everything happening all the guys in here what we pushed through this year everything we went through I'm just so proud of all of the dogs in this room Mickey Rowe led us like off the field on the field absolute dog just couldn't be happier right now I mean just the love I think the love here is amazing man I mean we came to work on October 30th and you couldn't tell that nobody was ready to go everybody was ready to fight and do we have business to take care of Dave is the real reason why we're here I know I know there's a lot of talk about Doc but Doc is the best man Doc loves each and every person in here Doc puts confidence in each and every person in here Doc never lost confidence in anybody in here and no matter what we went through he was always positive and like I said Doc is the reason why we're here Funky simple question what you feeling right now in your heart it's simple I mean amazing I'm super excited Felicidad hermano como te sientes con esta oportunidad que te dieron los Doyers en este 2024 ahí está Clayton Karcher celebrando el veterano Latinoamérica está contento con lo que hiciste unas palabras para Latinoamérica ahí como te sientes con esta oportunidad de los Doyers no contento toda la gente de Latinoamérica se merece de verdad celebrar que los jugadores que lo representan están dando lo mejor de ellos en este momento tenemos a muchos latinos en nuestro equipo que lo dieron todo en la temporada para poder llegar a este punto mira lo único que te puedo decir es gracias por el apoyo y espero que hayan disfrutado esta serie mundial que la República Dominicana está mirando en este lente todos que te seguimos caballo felicitaciones gracias gracias agradecido de Dios porque nos permitió tener este campeonato como este es el corazón en este momento un año increíble antes de la agencia libre hermano contento feliz demasiadas emociones juntas y esto es para esto es que uno trabaja para esto es que uno juega este deporte empataste el juego que fue el lanzamiento que descifraste me tiró en el aire que pude conectarle un buen motazo y poder darle la oportunidad al equipo de empatar el juego y después de ahí poner unos cuantos unis más y ganar feliz contento realmente con esta victoria un saludo a la familia ponme la familia en cámara ponme la familia en cámara hermano como te hace corazón ahora mismo oye no sobra palabras de lo feliz que estamos esta emoción oye World Series en mi primer año no sobra palabras para esto realmente que no te bendiga y sigue trabajando que tú eres de los nuestros uno de los mejores amén amén el dirigente campeón estuvo hablando con la prensa ahí está definitivamente no lo planeé de esta manera ciertamente muchas emociones de la forma de que empezó a ciertamente de la forma de que terminó y estoy tan agradecido por estar en esta mesa y lo que nuestros chicos hicieron la resiliencia la lucha que tuvieron ciertamente todo el momento estaba en el lado de los Yankees y Garrett estaba tirando la mierda de la béisbol y para nosotros para seguir agarrando y agarrando y nosotros fuimos como el último de la persona disponible y ver lo que Walker hizo lo que Blake hizo todos esos los y los grandes at-bats para nos regresar en la game fue enorme el dirigente el dirigente de los Yankees no con mucho ánimo pero profesionalmente conversó con la prensa ahí está de la porque de la espinación de la bola. Y creo que, Garret, todo lo que he went through en ese inning, la espinación de la espinación, y casi casi trabajando en su camino. Justo no reactó quick enough para llegar. Bueno, first off, congrats a los Dodgers. Qué un año de la vida. Justo todo el año. Y, ya, no, 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 no. No, 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 no. Eso nos asciende, pero, como dije, no, 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 no. Fijiste uno. Fue de esta época con este grupo de chicos que se nos juntaron con nosotros. Es un grupo de chicos que nos aceleramos a venir aquí. Esos que la gente nos Highgilidad, todos fitos al club perfectamente y realmente, asciende lo que estamos haciendo aquí. Justo un tiempo, sabiendo. Definitivamente, creo que lo sacamos. Lo decreto que tenemos, Pero no podemos hacer nada, pero no podemos hacer nada. Es una gran performance de Gary Cole, increíblemente. Pero no podemos hacer nada. Para poder ser parte de una temporada en la que hemos jugado lo más largo y para poder conocer a este equipo como mi primer año y experiencia de ganar la Serie Mundial ha sido una gran honor. Hoy perdieron los Yankees la oportunidad de alargar esta Serie Mundial. Hoy perdieron los Yankees la oportunidad de quitarse esa sequía de más de 14 años. Hoy perdieron los Yankees muchos fanáticos porque estoy casi seguro que habrá muchos fanáticos que están disilusionados de esto. Mis dilectos amigos, lamentablemente hemos llegado a este minuto final. Nosotros de corazón le decimos gracias por su sintonía cada noche esperando el resumen del juego. Yo soy Gabriel Balcácer. Les invitamos a partir de este lunes a que siga con nosotros. Estaremos cubriendo los resumen de la Liga Profesional Dominicana Lidón. Yo soy Gabriel Balcácer. Esto es Canal América. Hasta la próxima amigos. Este breve deportivo fue presentado por Peligro Sport. El líder en utensilios deportivos. Rosa Pharmacy. Tu farmacia. Credit City. Repara y aumenta tu puntuación de crédito con Credit City. Si Baomi Products que te recuerda que si tiene loguito ponlo en el carrito. Excelente. 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 Sultán. Excelente. Trabajo. Excelente trabajo. Jorge Rodríguez. Excelente trabajo. Canal América. La verdad, señores. Ustedes no saben el esfuerzo, el sacrificio, el tiempo, la falta de sueño, de dormir viajando para California, viajando para Cleveland. Ustedes no se imaginan esos dos titanes, Jorge Rodríguez y Gabriel Alcácer para mantenerlo, para llevarle esto. Lo que nadie le presentó a ustedes. Ustedes lo están viendo aquí en La Verdad Hablada en Canal América, lo que sucedió anoche. Y para eso, ustedes no se imaginan salir de un estadio a las 12, a las 1, para llegar a su casa a las 2 de la madrugada, para el otro día prepararse inmediatamente, coger los equipos y quizás coger un avión. O sea, no es fácil. Yo quiero sinceramente de todo corazón felicitar al Sultán Gabriel Alcácer, felicitar a Don Jorge Rodríguez, porque esa es la manera. Esa es la manera de alcanzar el éxito. Yo creo que el éxito se logra con tres cosas. Y se la voy a decir trabajo, trabajo y trabajo. Que Dios lo bendiga a los dos. Excelente. Bendiciones. Nos vemos el próximo año. Agradezco al asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo dos años, logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas, para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora, apoyo a George Álvarez como mi asambleísta, porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Nuestros emotivos saben a traducción. Saben a compartir. Saben a caridad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Sibau Amit. Saben a nosotros. No es saludable. Ya no es saludable. Sibau Amit. Sibau Amit. Sibau Amit. Sibau Amit. Para obtener consejos y recursos o saber más sobre la campaña de la Ciudad de Nueva York para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov.stayhealthy. Instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, con un mensaje. Reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Concibieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera. Con propios honores, con propios honores y propias banderas. Son los orjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ellos somos dominicanos de pura selva, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa, en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do O desde la app Senasa, nuestro compromiso. Bueno, señores, bueno, después de ese comentario, ya que uno va a hacer, después de ese plato fuerte del sultán, del béisbol. Para uno poder hablar, ahora tiene que venir muy duro para superar eso. Pero vamos a ver si lo superamos o lo igualamos. Señores, hay que ser un discípulo, un profesor. Usted tiene que predicar con el ejemplo. Siempre lo he dicho, predicar con el ejemplo. Entonces, cuando yo escucho algunos diputados, algunos políticos en la República Dominicana, cuando se estaba hablando de la ya eliminada por el presidente, reforma fiscal, hablando de quererle poner más impuesto a la gente y hablando como que son ellos la persona más honorable, como le llaman, honorable, porque son diputados y son senadores. Y uno, mediante investigación que uno hace, se da cuenta de esto que ustedes van a ver ahora. Uno dice, por verdad, que esa Cámara de Diputados y de Senadores, hay que cerrarla en la República Dominicana. Estos tipos no tienen calidad moral para estar ahí legislando a favor o en contra del pueblo dominicano. Vamos a ver alguna información que nos tienen ahí los muchachos sobre los políticos y los diputados principalmente. Para que ustedes vean cuántas bancas de apuestas tienen ilegales. Adelante. Revelan 1.600 bancas ilegales en República Dominicana son propiedad de políticos. Santo Domingo, un diputado y un senador de la República Dominicana son dueños de al menos 1.600 bancas ilegales de lotería, lo que hace perder al gobierno y a la sociedad una gran cantidad de dinero al eludir impuestos, denunció este martes un grupo de propietarios de esos negocios. Emplazamos al ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, para que explique a esta sociedad y al presidente de la República las razones de la complicidad del Ministerio de Hacienda con los tutumpotes de los juegos de azar. Dijo José Castillo, representante legal de los denunciantes, indicó que el diputado Carlos Echavarría, bajo el nombre de su compañía Negosur, tiene más de 613 bancas ilegales que están despojando al Estado de 44 millones de pesos anuales por evadir los impuestos. ¿Qué se imagina? ¿Usted cree que un país así puede echar para adelante? Que yo he criticado eso aquí todos los días, que ahí lo que tenemos en esa Cámara de Diputados es un lote de riferos. ¿Eh? De riferos, de gente evasora de impuestos. ¿Ustedes saben lo que es el dinero que va de mil y pico de agentes, de banca, de pelota? Que si fueran ellos gente honorable, como son de que honorable diputado, honorable senadores, no estuvieran incursionando en ese tipo de cosas, de juego. En Santo Domingo hay más banca que escuela, hay más banca que colmado, banca de juego. Se juega mañana, tarde y noche, la caraquita, la bolita, la loto, la mega, todo, la española. ¿Cómo puede echar un país para adelante así? Y aparte de eso, aparte de eso, entonces, estos bandidos, coge barrilito, coge habichuelas con dulce. Entonces, tienen la banca, que no es bueno para la sociedad, pero entonces tienen bancas ilegales. Para no pagar de impuesto al gobierno. Oye, ¿con qué calidad moral estos tipos van a tener que levantar la mano y que fue una reforma tributaria? Pero ven acá. Por eso fue que le dijeron todo lo que le dijeron. Los muchachos de Somopueble, lo hemos dicho nosotros. Oigan, no tienen calidad moral. Le hago un llamado al ministro de Economía, a Jochi Vicente. Le hago un llamado al presidente de la República para que se haga una investigación de esto. Porque eso es honorable, no pueden seguir evadiendo toda esa cantidad de dinero. Yo tengo información que no son mil y pico, que son alrededor de cuatro mil o cinco mil bancas ilegales que tienen esos bandidos. Entonces, eso hay que averiguarlo. Inclusive, se le debe prohibir por la constitución que personas que incursionen en ese tipo de actividades, en asuntos de juego, de banca, de narcotráfico, de tener cabarese, de llamar a la prostitución. No pueden ser diputados de la República ni senadores. Eso hay que empezar a depurarlo, presidente. Porque eso le despierta la rabia a la gente. Oye, que usted me venga a mí y que yo no, que tú vas a pagar impuestos para que esos bandidos estén evadiendo con banca de pelota, sin pagar impuestos. Y haciendo y dos exoneraciones y bebiendo wiki y mujeriando con los cuartos míos y con los cuartos suyos. Así que esto hay que investigarlo inmediatamente. Eso es grave, señor, lo que estamos hablando. No son mil seiscientas, son como cinco mil bancas, porque hay una partida de riferos en su gran mayoría. Y esa gente deben de sacarlo del Congreso. Ya sean del PRM, sean del PLD, sean de la Fuerza del Pueblo. Esa gente no tiene calidad moral para crear leyes en la República Dominicana. Vamos a comercial y vemos con usted. Hay que ustedes opinan de esta partida de riferos. ¿Qué dicen mil seiscientas? Tienen como cinco mil bancas ilegales. En Santo Domingo hay más de cincuenta mil bancas. Óigase eso. Más de cincuenta mil bancas de lotería en un país tan pequeño. Eso no tiene madre. No tiene mamacita. ¿Cómo echa para adelante un payaso? Entonces, aparte de eso, entonces, ilegales, que no le pagan impuestos. ¿Y quiénes son los dueños? Los diputados y senadores del país. Qué vagamondería. Vamos a comerciales. Vitoria, uno que está contando Vitoria, producción, es el asambleísta Llora Álvarez. El hombre está fuerte, haciendo una política dura en el bron. El hombre no está durmiendo. El hombre dice que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y por eso le llaman la hormiguita atómica. Vamos con un mensaje que nos tiene el asambleísta Llora Álvarez para toda la gente del distrito 78. A votar, a votar, por Llora Álvarez. ¡Adelante! Hola, le habla su asambleísta, Jorge Álvarez. Y hoy quiero darle un mensaje especial para cada uno de ustedes. Vamos a votar. Vamos a votar con entusiasmo. Vamos a votar con energía. Cada vez que nosotros votamos, ganamos la batalla. Hoy las urnas están abiertas hasta las 8 de la noche y continuarán así hasta el domingo 3 de noviembre. El martes 5 de noviembre, que es el día de las elecciones, vayamos a votar con mucho entusiasmo, con mucha energía. Vamos a seguir progresando. No miremos hacia atrás. El futuro es brillante. Voten por la primera presidenta de esta gran nación, Mala Harris. Y por supuesto, voten por mí para seguir avanzando en este distrito 78. Muchas gracias. Nuestros embutidos saben la tradición. Cada vez que eliges algo saludable, haces felices a tu cuerpo y a tu mente. Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida. Para obtener consejos y recursos para una vida más saludable y larga, visita nyc.gov.stayhealthy. Agradezco al asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo dos años, logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo, como emprendedora, apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Vota por George Álvarez. Consumieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los formadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ellos somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. ¡Vota por George Álvarez! Con el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arscenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Pues bien, señores, vamos a la llamada, a ver qué opinan ustedes de estos fenómenos, honorable, como le llaman, de que honorable diputado, honorable senadores, los honorables. Buenas. 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 ¿Qué pasó? Buenas. Buenas. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Hey, no se me duerma. Habla Víctor de Yonkers, hermano. Un saludo para usted y todo lo del canal, ahí su familia y mi pueblo. Gracias. Adelante, don Víctor de Yonkers. Bueno, hermano, tengo para decirle que da pena y lástima lo que está pasando en nuestro país. Sí, lamentablemente votamos por un cambio y ese cambio, esos políticos se han ido a otro bando que no es política. Eso parece, lo voy a decir en pocas palabras, una cosa nuestra, alcapónica, bonanera y gambinera. Ahí no hay nada de político. Esos son desfalcadores de nuestro país, masacradores, esos políticos. Muchas gracias. Ay, mamacita. He volteado, Víctor, con esos diputados que tienen miles. Buenas, buenas. Valentín Reyes. Dime, Valentín, ¿de dónde me hablas? No, debemos educar a nuestro país para que nos concentremos más en el trabajo, no en el juego de lotería. Ningún país echa para adelante en lotería. La miseria va a seguir en nuestro país si no cambiamos esa manera de pensar. tener el amor al dinero. Pero si lo que crean las leyes son los dueños de la banca. No, no, no hay progreso. Es amor al trabajo. Es amor al trabajo. Gracias, Valentín. ¿Dónde vamos? Y lo que crean las leyes, lo que tienen que estar para perseguir eso y crear leyes sanas, de educación sana para el pueblo, son lo que tiene la banca y lo vicio. Buenas. 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 Buenas, buenas, comandante. Adelante, ¿quién me habla y de dónde? Ramón Club del Bron. El Bron es mío. Dígame, de esta gente con más de cinco mil banca ilegales y apuesta a cincuenta mil banca. No, no hay más banca que escuela. Es una poca vergüenza eso, señor. Eso tiene eso en otro país. Pasando hambre, ¿verdad? Mujeres, uno de los cuatro para comer, los que gastan en la lotería. Es una poca vergüenza que tiene el país suyo. Eso es verdad. Eso es verdad. Los juegan de lotería. Gracias por tu llamada. ¡Qué llamada! Eso es verdad. Los marios salen a trabajar, le dejan el tío del chavo y los juegan en la que lo van para la lotería. En la de la 12. Buenas. Buenas noches. Buenas noches, había Slip y Hallow es tuyo. Había el día de la bruja. Había los diputados y senadores. Había que puede que puede que hay en el país de nosotros si los presidentes del senado y diputados y gobernadores son corruptos. Pacheco, un corrupto de toda la vida. Y todos esos banqueros y diputados son los dueños de toda esa banca. No hay que ir para ningún lado. Porque para qué uno va a hacer fuerza. Si este es el gobierno más corrupto que ha pasado en eso. Luis Abinadei se metió en medio. Un hombre que gastó tantos cuartos en llevar este gobierno. Es lo que está diciendo, Dios mío. Está revolteado el empijarlo. Señores, ¿qué opinan ustedes? ¿Puedo qué? Bueno. Buenas. Buenas. Buenas noches, licenciado Pedro. ¿Cómo está? Bueno, Hortensia, dime 50 mil bancas de apuestas y toda la mayoría son de diputados y políticos Le habla Hortensia Delbron, licenciado Déjeme decirle que esta pandilla de bandidos esta pandilla de bandidos de legisladores y diputados todos ellos son los dueños de la banca los papitos de Santo Domingo a ellos no hay quien le diga al colegio del barrilito ahí si no, se pusieron como el diablo pero, porque si el presidente quiere sacar dinero mira como están las bancas ilegales y como todas las vainas que están ilegales saquen dinero de ahí y no toquen nunca en la vida la comida de los pobres porque de eso no se preocupan ellos sinvergüenzo bandido, saquen dinero de ahí de ellos, de la copia de ellos Ay, mi madre, ya Hortensia, me van a hacer el programa ya, ay Dios mío vamos a comerciales, Dios santo me voy de aquí agradezco a la asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora con tan solo dos años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero vota por George Álvarez soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje Nuestros objetivos saben a tradición saben a compartir saben a la calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia Zipa Unit sabe a nosotros a tiempo mantenimiento y servicio un nuevo concepto de servicio en República Dominicana basado en el orden disciplina y puntualidad ofreciéndote una gran cantidad de servicios entre ellos instalación y reparación de aire acondicionado electricidad inversores plomería pintura fumigación instalación de cámaras instalación de alarmas instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte llámanos al 809-792-1489 estamos en la avenida Rómulo Betancur número 325 Santo Domingo Distrito Nacional a tiempo mantenimiento y servicio se los quiero decir a ustedes aquí en la cara a todos para que nadie me vaya a decir después escucha que el presidente me dejó abandonado dejó que me metieran a la cárcel no, no le estoy diciendo en la cara no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer y yo no lo voy a investigar tampoco lo voy a investigar a la fiscalía le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá para atrás y para adelante yo me imagino que pues no hay ningún problema no hay algo que yo si le tengo miedo y es a dejar un mal legado entonces yo no robo porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto yo no voy a ser el presidente que no robó pero se rodeó del ladrón pero que me recuerden con el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara y al que robó lo metió a la cárcel ya hay un par que ya están en la cárcel no hay tiempo para más sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo hasta mañana si Dios no lo permite bendiciones recuerden los ingratos no tienen memoria no tienen memoria Gracias.